¿Cuál es el cambio que va a generar FIFA en años venideros? Con todas las federaciones juntas suprimiendo las eliminatorias previas, tiene que ver un poco con ese cambio que va a venir desde FIFA. Me parece que puede llegar a ser positivo, teniendo en cuenta que es muy difícil para algunos países realizar muchos partidos, los llamemos de fogueo, pero que son a nivel crecimiento y formativo muy importantes porque a mayor cantidad de partidos, mejor desarrollo de los jóvenes. Hay países que no pueden jugar muchos partidos y ejecutando campeonatos como este, en un corto periodo de tiempo, en 20, 22, 23 días, muchos encuentros, les facilita las cosas a algunas selecciones. Después al final quedarán en la fase final, clasificatoria, los que mejor preparados estén. Pero considera que aumentará la competencia en el área de este torneo con tantas selecciones, disputando en solo este torneo el páser mundial. Por eso creo que los equipos que van a terminar definiendo las clasificaciones van a ser los que mejor se preparen y los que mantengan un proceso continuo de crecimiento. Lo puede favorecer, como bien dije, a algunos países que no tienen la posibilidad de fogueos, de partidos, de salidas, de competencias internacionales. Para ello lo va a favorecer en el tiempo, pero para otras selecciones, caso Estados Unidos, México, no va a dejar de ser un torneo más calendarizado como normalmente lo hacen ellos por estructura, por infraestructura, por respaldo económico sobre todo. Entonces pasa por ahí. Al final van a quedar seguramente las selecciones que más trabajos tengan. ¿Cambia en la planificación que tiene su departamento para esa selección con este cambio? En un principio se adelanta dos meses, porque teníamos planeado a finales del año pasado que el premundial de la sub-20 se iba a realizar en febrero, como sucedió el año pasado. Pero bueno, se adelantó a noviembre. Hay que acomodar las cargas para este año, el presupuesto es otro, hay que acomodar al presupuesto que tenemos una competencia que no estaba contemplada. Pasa por ahí un poco la cosa. Y acelerar o apurar la preparación de esos chicos con dos meses menos. Bueno, después tengamos en cuenta que los chicos categoría 2000 que van a jugar ese mundial, se le agregan los 99, que ya han trabajado el año pasado en reiterados microciclos con nosotros y que ya tienen un proceso de trabajo. Así que esperamos que esos dos meses no afecten a la programación o a la planificación que nosotros teníamos establecida. Gracias.